En un futuro tan común como el que tenemos construido, siempre hay muchos temas. Obviamente temas que se vinculan con la cultura, el anuncio de un centro cultural, temas que se anuncian con la salud, el intercambio de órganos recíprocos cuando algún paciente infantil sobre todo está en emergencia. También obviamente una cosa muy importante para los chilenos y para los argentinos que es la validez de los títulos de un país en el otro país, los títulos universitarios. Eso naturalmente resuelve el problema de muchos chilenos que estudian en Argentina, de muchos argentinos que trabajan en Chile. Así que tenemos una agenda verdaderamente muy importante y la expectativa siempre muy grande y mucho más cuando el primer viaje de un presidente electo, como en este caso el presidente Cristina Fernández, es a un país amigo y hermano como es Chile. No conozco ningún otro país en América que tenga la relación que tiene Argentina con Chile. Creo que hemos resuelto viejos conflictos del pasado que son relativamente recientes en términos de la historia y que usamos la historia justamente en lo mejor de ella, de San Martín y O'Higgins, a lo que es el futuro. Estamos construyendo un futuro común, la relación es excepcional, somos países que tenemos una intensa relación. Para que usted tenga una idea, el año pasado hubo 4 millones y medio de personas que cruzaron la frontera de Argentina o de Chile, este es el intercambio de las poblaciones a lo largo y a lo ancho de una frontera enorme, la segunda frontera más larga del mundo, más de 5.000 kilómetros. Y por eso hacemos una diplomacia y una política que no sea solo entre Santiago y Buenos Aires, sino que es una política regional, región por región, provincia por provincia nuestra, y por eso están los gobernadores también presentes. Y bueno, vuelvo a decirle, creo que yo estoy tan orgulloso de poder ser partícipe de esta extraordinaria relación política, económica, cultural y sobre todo, vuelvo a decir, de sueños compartidos. El día jueves hay una gran recepción que le hace el presidente Piñera en el Palacio de la Moneda, donde va a estar gran parte de la sociedad política, económica y cultural de Chile. Y el día viernes, como les decía, bueno, hacemos homenajes a los libertadores, y después de eso tenemos una intensa reunión de trabajo en el Palacio de Gobierno, donde vienen varios ministros de Argentina, bueno, Cilioni, De Vido, Timerman, Garret, el viceministro de Salud, o sea, hay cada uno de los temas que tratamos. Y eso va a ser bien intenso, no terminará temprano, por eso la presidenta después viene aquí a la residencia argentina, donde están ustedes ahora, y ahí, bueno, hace una pequeña recepción para recibir a expresidentes chilenos y gente de toda la sociedad chilena, y ahí además hace una, la única audiencia que concede es al grupo chileno de Amigos de Malvinas, que es un grupo muy representativo. Pero vuelvo a decir, en el campo cultural es muy importante lo que vamos a hacer, va a anunciar la presidenta hechos muy fuertes con respecto al hecho cultural, en el campo educativo le conté lo de los títulos, en el campo de salud le intercambio de órganos, en el cambio de la conectividad, bueno, hay mucha obra en los innumerables pasos que hay entre Argentina y Chile, o sea, ustedes se dan cuenta que es un intercambio cultural, económico y de todo tipo, fundamental, y que tiene una masividad que nosotros estamos contentísimos que así suceda, y no es solamente en los pasos acá cercanos, eso sucede en el norte, eso sucede en la Patagonia, eso sucede en Tierra del Fuego, y para nosotros eso es la integración, el proyecto argentino político es la integración, y dentro de esa integración Chile es un país fundamental. Gracias por ver el video.